A mí me da mucho gusto poderlo saludar, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio universitario, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana. Gracias por acompañarnos, tenemos 30 minutos de información. Y vamos a iniciar con esta nota porque previo al periodo vacacional continuó los trabajos, el consejo universitario sesionó el consejo universitario. Aquí hubo una cosa muy importante, se nombraron a las dos nuevas directoras que van a dirigir los próximos cuatro años la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Son dos mujeres, esta es la propuesta y esto es lo que ocurrió en la sesión de consejo. Judith Núñez Aguilar y Virginia Hernández Silva fueron designadas por el consejo universitario como directoras de las Facultades de Arquitectura y de Contaduría y Ciencias Administrativas respectivamente. Ante los consejeros, Núñez Aguilar expuso su plan de trabajo para los próximos cuatro años de administración, destacando que se elaboró en base a un diagnóstico de cómo se encuentra la facultad, hacia dónde pretenden ir y las estrategias para lograrlo. Para ello, planteó cuatro ejes de trabajo, la enseñanza de calidad, la vinculación, la administración y finalmente el cuarto eje versa en el aspecto de la infraestructura. Por su parte, Virginia Hernández, titular ahora de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, manifestó que el objetivo de su administración será llevar a la Facultad de Contaduría a estándares de calidad nacionales e internacionales de manera competitiva y comprometida con la sociedad, así como lograr que los egresados cuenten con las herramientas necesarias para desarrollarse como emprendedores en el mundo laboral en los diversos sectores, público, privado y social. También se aprobó por unanimidad la creación del doctorado en Administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y la modificación y adición de diversa disposición del Reglamento General de Exámenes, con lo cual se podrá otorgar la reposición del título profesional a personas que hayan cambiado de sexo o apellido por reconocimiento de paternidad, situación que coloca a la Universidad Michoacana a la vanguardia en aspectos de equidad de género. Ya lo vieron, pues aquí en esta misma sesión de Consejo Universitario se aprobó otorgar tres premios honoris causa. El primero de ellos es a Luis Noel Grasgas, el otro es al maestro José Carlos Facio Varela y el tercer honoris causa será Arturo Escobar. La maestra Luis es una investigadora destacada, se ha desempeñado desde luego como arquitecta, siendo una de las figuras relevantes en la difusión de la cultura arquitectónica de nuestro país y es un referente por su trabajo intelectual auténtico y riguroso. Ella es la primer honoris causa en el próximo 2014. El maestro Carlos Facio Varela destaca por sus aportaciones en la actividad periodística y en la investigación social. En este sentido, el máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana, el Consejo Universitario, consideró importante seguir reconociendo a las personalidades académicas que contribuyen al desarrollo humanista. En tanto, el doctor Arturo Escobar es una figura reconocida mundialmente en la docencia, en la investigación científica y en el área de la antropología y ecología política. Se destacan, entre varios nicolaitas, por las generaciones que han encontrado en sus ideas un impulso renovador y alentador por la claridad y fuerza y también por su serenidad. Esto es lo que ocurrió en la última sesión del Consejo Universitario. En otras cosas, y también hablando de la investigación, le comento que el coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor, dio a conocer esta semana que se abre la convocatoria para el financiamiento de proyectos científicos en la Universidad Michoacana. Hay tiempo, esta es la convocatoria porque cierra el próximo 15 de enero. Esto es lo que dijo el coordinador. Informar que estamos cerrando los proyectos de investigación que tienen un periodo de vigencia del primero de enero al 31 de diciembre. En 2013, contamos con 495 proyectos de investigación financiados internamente por la Universidad Michoacana y alrededor de 50 proyectos financiados por instituciones externas. En cuanto al financiamiento interno, en esta ocasión, gracias a gestiones extraordinarias realizadas por el rector, distribuimos un monto de cerca de 30 millones de pesos para estos 495 proyectos que involucraron a más de 600 investigadores. Quiero invitarlos a que ustedes visiten la página de la Coordinación de la Investigación Científica, donde está con todo detalle no sólo los nombres y los participantes, sino también el protocolo de estos proyectos. En relación con la nueva convocatoria, se emitió desde el mes de noviembre, cierra el 15 de enero. Esta convocatoria es ahora para los proyectos del 2014 y 2015. De manera que a partir de fines de enero ya estaremos en condiciones de haber dictaminado qué proyectos estarán vigentes con financiamiento interno para el 2014. Por su parte, en rueda de prensa, el secretario académico de la Universidad, José Gerardo Tinoco Ruiz, mencionó que se va a realizar un posgrado en línea con la Universidad Da Vinci y otras dos maestrías que van a iniciar ya el próximo año, el próximo 2014. Está dirigido a docentes de nivel medio superior. Estos son los detalles. Particularmente para nuestros profesores de bachillerato, que parecía que no tenían acceso a los mismos. Y en ese entonces se les comunicó que estábamos atacando esto en dos frentes. El primero de ellos es un convenio con la Universidad Da Vinci, que es la universidad de educación a distancia más importante del país y con el cual se va a beneficiar en este momento alrededor de 40 profesores de nuestra universidad, con la maestría en tecnologías aplicada a la educación. El día de hoy estarán haciendo su examen de ingreso y estamos esperando pues que la mayoría de ellos sean aceptados, yo creo que tienen un muy buen nivel. Hay que recordar que esta maestría es una maestría que está inscrita en el Padrón Nacional de Postgrados de Calidad de Conacyt. Entonces, ese es el primer paso de los que habíamos platicado hace algunas semanas. Alrededor de 40 de nuestros profesores van a ser beneficiados con este apoyo para realizar estudios de postgrado. Todos los gastos de inscripción y todos los gastos de colegiatura que se generan van a ser cubiertos por la Universidad Michoacana. Desde luego, con los criterios propios de admisión y de calificación, que son inherentes a un programa de calidad en el Padrón de Calidad de Conacyt. El siguiente paso que estamos haciendo es tener los grados propios. En ese sentido, ya tenemos los tres proyectos de postgrados y los tenemos en el… están ahorita en evaluación en el Consejo General de Estudios de Postgrado de la Universidad. Entonces, la universidad está intentando responderle a sus profesores con opciones de capacitación de calidad. Amigos de Orgullo Nucalaita, me da gusto saludarlos y sobre todo desearles un fin de año excelente y prepararse, descansar para el siguiente año, regresar a nuestra máxima casa de estudios para trabajar, para que tengan mayores éxitos en el 2014. Igual, que disfruten este fin de año con su familia y ojalá que todo salga bien. El Consejo Nicolaita de Arte y Cultura aprobó por unanimidad los 13 puntos que integran la política de promoción de arte y cultura a implementar ya para este próximo 2014, a unos días de implementarse. Entre las acciones relevantes se encuentran la realización de un festival interuniversitario dedicado a las artes escénicas, fortalecer también el financiamiento federal y elaborar intercambio con otros países a través de las embajadas que se tienen en México. El próximo año le tendremos información, desde luego, de este Consejo de Cultura Nicolaita. En otras cosas, en rueda de prensa se dio a conocer los ganadores de la pasada edición de la Olimpiada Nacional de Matemáticas y aquí le tenemos precisamente esta información. La delegación de Michoacán en la XXVII Olimpiada Mexicana de Matemáticas obtuvo una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, lo que coloca al Estado en el octavo lugar a nivel nacional. Armando Sepúlveda López, delegado en Michoacán de la Olimpiada, puntualizó la relevancia del evento y la participación michoacana. Michoacán participó en esta XXVII Olimpiada Mexicana de Matemáticas y obtuvo el octavo lugar nacional. Es una competencia muy competida, donde hay mucha preparación de parte de todos los estados y las actividades propias de la Olimpiada inician en febrero con la difusión del cartel que convoca al examen eliminatorio. En el examen eliminatorio participan alrededor de 500 estudiantes de todo el Estado de Michoacán, de los cuales seleccionamos a alrededor de 70 a 80 estudiantes. Estos estudiantes presentan su examen en cinco sedes, que es Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Morelia. De esos estudiantes seleccionamos a los 80 y les damos entrenamiento en su sede para seleccionar a alrededor de 18 o 20 estudiantes que son entrenados de manera intensiva aquí en Ciudad Universitaria por parte de profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Añadió que en base a las puntuaciones obtenidas por la delegación de Michoacán en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas durante los últimos tres años, se ha hecho acreedora al tercer lugar de la Copa Superación. La Universidad Michoacana lo seguirá entrenando para posteriores competencias con mira a lo que al complementar su bachillerato se integren a la Facultad de Físico-Matemáticas. Los alumnos ganadores nos hablan de su experiencia para participar en esta Olimpiada de Matemáticas en el 2013. Ellos son Oscar Henry, ganador de la medalla de oro, Aníbal Sidgaona Bedoya, medalla de plata, Moisés David Pelayo de la preparatoria José María Morelos obtuvo la medalla de plata. También Alondra Juárez Ramírez es de la preparatoria Melchor Ocampo. Jóvenes Nicolaitas talentosos, estos nos dicen. El examen era de como cuatro horas y cacho y lo acabé en hora y media y quedé en primer lugar. Entonces ya estaba muy confiado. Entonces no fui a entrenar casi nada y apenas de panzazo pasé al nacional. O sea, en el último selectivo quedé en sexto. Entonces una cosita menos o algo así no pasaba. Entonces ya me puse a estudiar más y saqué bronce ese año. Entonces para este año ya me entrené mejor y ya saqué oro. En sí la Olimpiada sí te enseña mucho y además de ser como de aprender también conoces muchas personas y pues aprendes a relacionarte con otro tipo de personas, no solo en tu escuela, en tu casa, en tu sociedad así. Bueno pues son cosas bastante diferentes porque en la preparatoria como que nada más te enseñan como que los métodos y cómo hacerle para seguirlos. Y en la Olimpiada te enseñan algunos métodos y tú tienes que ingeniártelas para ver qué cosa vas a usar en el examen. Y pues creo que sí es más difícil. Yo esperaría sí practicar mucho para que el próximo año me fuera mejor que este año. Fue una experiencia muy bonita. Estoy muy feliz de haberme enterado de la Olimpiada y haber participado dos años. Me gustaría haber sabido antes para poder participar más y entrenar más pero pues no fue así. El examen pues es algo completamente diferente a lo que había estudiado antes en primaria, secundaria y preparatoria porque en la escuela normalmente nos hacen memorizar fórmulas y luego tenemos que aplicarlas para resolver ejercicios pero en la Olimpiada pues se trata más bien de que nosotros pensemos qué es lo que tenemos que hacer para resolver el examen y nos dan algunas fórmulas pero se trata más de lo que de lo que a nosotros se nos ocurre. Amigos de Orgullo Nicolaita, el doctor Medardo Serna González los saluda con mucho gusto. Soy el coordinador general de estudios de posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y desde este espacio les deseamos a ustedes y a sus apreciables familias una navidad plena con lo mejor que la vida nos puede ofrecer sobre todo paz, tranquilidad y también que en este periodo vacacional recarguemos como decimos coloquialmente nuestras baterías para realizar en el 2014 un año igual de exitoso como el que acabamos de concluir para ustedes y para sus familias lo mejor. Esta semana nos acompañó la responsable del área de asuntos internacionales de aquí de la Universidad Michoacana, Rosa García García. Nos hace la invitación a los estudiantes Nicolaitas a formar parte de las convocatorias que se tienen y de la primera oferta de la embajada de Estados Unidos en México para estancias de verano y la segunda encaminada a estudiantes para pertenecer a grupos indígenas mexicanos. Esto es lo que nos comentó. En esta ocasión traigo dos propuestas muy interesantes. Una es para los estudiantes de licenciatura. Mira, te platico un poquito más. Este es un seminario para el verano. Los cursos se van a dar del 12 de julio al 16 de agosto del próximo año. Son cinco semanas. Como te comentaba, es un seminario para estudiantes de licenciatura pertenecientes a grupos indígenas. El objetivo de este curso pues es ayudar a los líderes de los grupos indígenas. Se les van a dar temas durante las primeras cuatro semanas sobre inmigración, sobre los grupos étnicos, sobre la cultura de los Estados Unidos. Y la última semana será un viaje. Yo quiero que todos pues nuestros Nicolaitas y los que nos ven, que aunque no sean Nicolaitas son bienvenidos, se pueden acercar a nosotros. Pongan mucha atención en los requisitos porque son muy sencillos. Uno de los requisitos pues es contar con nacionalidad mexicana. Otro de los requisitos es tener entre 18 y 25 años. Estar cursando entre el primer y tercer año de licenciatura. Como ya les comentaba, es necesario también comprobar la pertenencia a uno de los grupos indígenas. Contar con un promedio de 8.5 y finalmente contar con el pasaporte. Como podrás ver dentro de los requisitos o en esta ocasión, no se les está requiriendo lo que es el conocimiento del idioma inglés. Ya que los cursos serán impartidos en español, ni tampoco se les está requiriendo lo que son las visas, ya que la visa será tramitada a cargo de la embajada. Una de las cosas muy importantes y que queremos que también tomen nota, es que esta convocatoria se cierra el 13 de enero del 2014, por lo que les queda de tarea ahora para las vacaciones, pues reunir los requisitos y en cuanto regresemos se pueden acercar con nosotros y o si tienen alguna duda les podemos enviar más información. La segunda convocatoria que tenemos ahorita abierta también se cierra el 13 de enero. Es para estudios de verano también en los Estados Unidos, pero esto ya va dirigido más a los profesores. Es decir, que son seis semanas, cuatro semanas estarán participando en un curso intensivo, en seminarios, en pláticas, en discusiones y las dos últimas semanas se podrán ir de viaje a instituciones u organizaciones relativas a los temas que elijan. Este curso tiene seis temas específicos a los que los profesores pueden elegir. Es pensamiento político de los Estados Unidos, literatura americana contemporánea, periodismo y medios de comunicación de los Estados Unidos, pluralismo religioso de los Estados Unidos, cultura y sociedad en Estados Unidos y política exterior de Estados Unidos. Como puedes ver todos los temas están enfocados a profundizar un poco más en el conocimiento de las instituciones de los Estados Unidos, ya que el objetivo principal es que los docentes o los investigadores utilicen esta información que van a aprender en el curso de verano para mejorar sus cátedras o para mejorar sus proyectos de investigación aprendiendo nuevas metodologías o profundizando un poco más en el conocimiento de cada una de estas líneas. Bueno, no te marca un área en especial en sí, sin embargo, si se elige uno de los temas, es decir, literatura americana contemporánea, es necesario comprobar en el currículum y en la solicitud que deben de llenar que su línea de estudios o sus cátedras están orientadas hacia esa línea de investigación, como te comentaba. Si se elige literatura, que se está dando alguna cátedra en lo que es literatura, que se va a mejorar las clases o la información con lo que se aprenda ahí. Ambos se pueden dirigir con nosotros incluso en el periodo de vacaciones, nos pueden mandar un correo electrónico a internacional.umsnh.com o también pueden consultar periódicamente nuestro Facebook, nos pueden encontrar como internacionalumsnh. En cualquiera de los dos medios nos pueden hacer llegar cualquier duda, cualquier pregunta y nosotros se las resolvemos con mucho gusto. Bueno, en enero o febrero, creemos que estén muy al pendiente, se van a abrir las becas para lo que son los intercambios a nivel licenciatura. Únicamente se los dejo así para que estén al pendiente, consulten nuestro Facebook o nos escriban. Las becas podrán ser parte de la Alianza del Pacífico, es decir, una alianza que se formó entre México, Colombia, Chile y Perú. Y también estarán abiertas las becas Santander para lo que son los estudios de intercambio a nivel licenciatura. La licenciatura en nutrición llevó a cabo el primer foro de gastronomía mexicana, donde se realizó la conferencia Los Sabores de México. Es impartida por Arely Murillo Ramírez. El Centro de Información, Arte y Cultura fue la sede del primer foro de gastronomía mexicana que organizaron estudiantes y profesores de la licenciatura en nutrición de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el acto inaugural estuvo presente el doctor José Luis Chávez contra la Orden Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en representación del rector Salvador Jara Guerrero. Por su parte, Selene Tenorio Ramos, coordinadora de la licenciatura en nutrición, destacó la importancia de abrir espacios para generar conocimientos sobre el tema y que los alumnos tengan la posibilidad de conocer diversos planes alimentarios relacionados con las costumbres locales. Arely Murillo Ramírez impartió la conferencia Sabores de México, en la que mencionó la importancia de analizar la alimentación del mexicano y del habitante del estado de Michoacán. Considera relevante el conocer la evolución de los alimentos y la necesidad de destacar las tradiciones gastronómicas. Sobre el reconocimiento que la gastronomía mexicana tiene a nivel internacional, Arely Murillo comentó. La UNESCO declaró a la cocina mexicana como patrimonio cultural y material de la humanidad. Esto definitivamente es un hallazgo. La otra de las gastronomías que está considerada es justamente la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea pues obviamente está muy lejos de nosotros. Entonces nosotros tenemos una vasta cocina y ingredientes que nosotros los podemos analizar más allá de la cocina, más allá de la preparación. Vamos a encontrarnos que hay hierbas tradicionales que tienen aceites adicionales que pueden funcionar con un metabolismo secundario para el mismo metabolismo intermedio bioquímico. Asimismo, explicó la importancia histórica de alimentos como maíz, amaranto, maguey, tuna, feijol, jitomate y de conocer los alimentos en nuestra región y el gusto de los pacientes. Esta fue la primera conferencia, pero también en este evento se realizó la segunda. Se trata del patrimonio inmaterial de la humanidad. Vino la chef Cintia Martínez Becerril. La gastronomía mexicana fue el tema que abordó la chef Cintia Martínez Becerril a través de la conferencia titulada La gastronomía como patrimonio cultural, que se realizó en el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La especialista comentó sobre la importancia histórica y cultural de la gastronomía mexicana, que incluso le ha valido importantes reconocimientos a nivel internacional. Y hablamos porque en este momento la cocina mexicana es la única que ha premiado la UNESCO, no hay otra cocina mexicana. Ha habido otros países del mundo que han metido ya sus expedientes para lograr este reconocimiento ante la UNESCO y seguimos siendo el único país que ostenta este título. Entonces para mí es muy importante, como gente que se dedica a la cocina, que se sepa cuál fue la cocina que premió la UNESCO, porque a veces hay confusión y creen que las carnitas y las enchiladas fueron premiadas por la UNESCO. Esa cocina no la premió la UNESCO y ahorita vamos a ver por qué. Finalmente, considero importante que la universidad abra este tipo de espacios, tanto al público como a la comunidad universitaria, para que revalore alimentos, procedimientos y usos de la gastronomía nacional. Siempre mandamos saludos a Zacapu, Uruapan, pero en todo el interior del estado de Michoacán, un saludo muy afectuoso de parte de todo este equipo. En Uruapan saludamos a la ingeniera Cecilia Morales y desde luego a nuestro amigo Enrique Seras Campos. Gracias, soy Areri Sánchez. Me despido. Hasta pronto.